¿Qué posición tiene en ese sentido? Cuando yo digo de unidad... Y me da un tema, dijo usted primero. Sí, sí. Yo le puedo mostrar 5 o 6 videos de dirigentes diferentes del partido, de presidente del directorio, de todos los grupos políticos de mi partido, que cuando van a Maldonado muestran el ejemplo de gestión en unidad irreprochable. Donde todo el partido, aún aquellos que la interna pasada, la decisión pasada, nos criticaron, nos atacaron. Nosotros cuando llegamos al gobierno sabemos que uno tiene que ser mucho más abierto y generoso en el triunfo que en las otras, ¿no? Y entonces le abrimos la puerta a todo el partido para vos. Entonces, lo que yo digo es porque lo estamos haciendo. Está más que probado. Y esta interna yo no veo problemas, ustedes subieron. Porque estamos hablando de una interna. Y una interna hay que confrontar ideas para una interna. Pero no hubo adjetivos agraviantes, hubo diferencias. ¿Cómo no vamos a hablar de la diferencia si se trata de una interna? Tenemos que mostrar lo que nosotros pensamos y también advertir sobre aquellas cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Eso no significa que demos una mala señal de desunión. Alguno tal vez aprovecha eso para generarse, ponerse en víctima o generar alguna línea que le haga un poco más de camino. Pero yo no he encontrado en una interna, porque hemos aprendido, sí hubo internas bravas en el Partido Nacional. ¿Cómo no? La primera vez que hubo internas, fueron durísimas. Y de esas internas bravas aprendimos. Y si hay algo que va a pasar, es que esta interna va a generar en el Partido Nacional algo como una... Es como una pretemporada, ¿no? En un cuadro de fútbol es pretemporada, los futbolistas hacen músculo para el campeonato. Bueno, esta interna es una especie de pretemporada que va a hacer que el partido se presente más abierto, con mucha oferta y con mucha musculatura para ganar el gobierno. Como ejemplo... ¿Qué profesor? Somos blancos. ¿Qué es la diferencia con los otros partidos? Nosotros nos peleamos antes de... Por cualquier cosa. Claro, pero... Pasa que nosotros hacemos uso de la libertad. Y somos votadores de por sí. Y me parece que eso es bien positivo. Y todo a la vista. Acá, si ponemos las cosas, es a la vista. No hemos puertas cerradas, 100... Y en pasillos y en escondite para después decir que estamos unidos y armar... No, no. Acá, lo que está, está la vista. Y eso es bien importante cuando se encara de pedirle la confianza a los uruguayos. ¿Usted se molestó hace poco con la cañaga, con la calle Pobo, a propósito de que son dirigentes que no entran en los barrios? No, no me molesté. ¿Que le habían dado la espalda a Montevideo? No, pero justamente... Nosotros salimos a la cancha y tuvimos una dirigencia que se había separado de los barrios. Eran los referentes principales del partido. ¿Correcto? Y entendimos que había un espacio para hacer una política diferente. Nosotros estábamos gobernando. Yo recuerdo que alguno de ellos dijo no estamos gobernando. ¿Cómo no? ¿Qué estamos haciendo? Si no estamos gobernando todos los días en diferentes intendencias y municipios. Entonces, dijimos, no, nosotros vamos a ocupar ese espacio que otros lo han dejado. Y los intendentes y los alcaldes estamos al lado de cuánta comisión social, gremial, o de respaldo a distintas actividades de la sociedad existe. En el patín, en el baje, en el fútbol, en las bochas, en la sociedad agropecuaria, en el comercio. Esa cercanía que el grupo de los intendentes o los alcaldes o los intendentes tenemos es algo que queremos llevar a la renovación del Partido Nacional. Es un aporte en positivo que le hacemos al partido. ¿El partido se incomodó con la llegada de Satori? No, se sorprendió, tal vez. Se sorprendió porque es alguien que no se conocía, que tampoco se conoce, y que vino con un despliegue económico increíble que tampoco estábamos acostumbrados a los uruguayos y tampoco estábamos acostumbrados a pasar por arriba de todas las normativas y de ellas electorales haciendo policía fuera de fecha. ¿Cómo nos va a sorprender eso? Sin duda. Pero no se forma parte de la interna y vamos a ver después del 30 de junio una vez que descante qué es lo que queda y para eso se necesita más. Tiene un apartado con respecto a eso. Hay una radio que está esperando que al DEBU le dé la autorización porque dice que las propagandas de todos los partidos políticos se inician el 1 de junio. Entonces uno mira todo el despliegue que ha habido y realmente hay una realidad que está mostrando que no están respetando lo que dijo a DEBU. No sé cómo lo van a solucionar, cabrón. En realidad no lo dijo a DEBU. Dice la ley. La ley. Dice la ley, claro. Entonces hay una radio que están y no la van a aplicar porque son dirigentes de repente de la propia DEBU y dice pero no se está aplicando lo que dice la Constitución. Ahí hay un error de que la norma electoral la Corte Electoral no tiene instrumentos al alcance para sancionar. Entonces ahí aprovechando un hueco de la normativa se está generando todo este despliegue publicitario que es algo anormal en el Uruguay, ¿no? En el partido, ¿no? En el Uruguay. Pero en fin. ¿Y eso está mal? No, no está mal pero si hay una norma habría que cumplirla. Me parece que sería para todos porque si no sería fantástico utilizar cualquier elemento del poder como lo hemos visto utilizar el gobierno para hacer publicidad electoral. ¿Te incomoda que Sartori esté por encima porque da las encuestas? No, a mí no me incomoda para nada porque todavía la interna es en 30 de junio y no me incomoda para nada no me mueve Sartori no lo conozco los uruguayos tampoco lo conocen entonces lo que sí me preocupa es que todo el tiempo las preguntas vienen sobre el tema Sartori pero a mí no me importa Sartori que haga lo que quiera nosotros vamos a decir lo que podamos hacer nosotros y quiénes somos porque acá lo importante cuando uno está a la consideración de la gente en un proceso de elecciones es que garantías tenemos de que lo que se dice se pueda cumplir qué hicieron quiénes son aquellos que dicen tal cosa y si tienen coincidencia de su discurso con su acción porque se trata se trata no de vender un producto material se trata de construir un espacio para nuestros nietos para nuestros hijos usted ¿qué garantías cumplir si se haga el gobierno? mire nosotros cuando asumimos a nuestro gobierno en el departamento tres líneas de trabajo claras en los pasacalles en los muros decía la gente de Maldonado lo sabe vuelve a Antía vuelve a la seguridad porque era un problema para Maldonado lo que estábamos viviendo vuelve a Antía vuelve a trabajo porque era otro inmenso problema para Maldonado con un turismo destruido y con una construcción hecha pedazos y vuelve a Antía y vuelve el Maldonado solidario bueno usted yo eso lo garantizo vaya a Maldonado y pregúnte usted va a ver que estamos cumpliendo 100% lo comprometido en el tema Antía hay dos aspectos que sea el gobierno que sea que asuma en marzo del año que viene va a tener problemas o seguramente va a encontrar algún tipo de respuesta negativa y se trata de la seguridad previsional que todo el mundo coincide que hay que cambiarla así o sí y el otro tema los consejos de salario que también hay coincidencia en todos los sectores políticos en cuanto a que hay que modernizarlo que hay que cambiarlo porque así no puede seguir funcionando usted que posición tiene eso nosotros a nivel en el tema del EPS está claro que el gobierno actual con la mayoría especial que tenía mayoría absoluta se perdió la oportunidad de encarar el tema de la reformulación del EPS y el ministro de economía que fue ministro de economía fue el que manejó la economía en 15 años podía haberlo dicho porque además dice hay que cambiarlo hay que cambiarlo pero pateó la pelota para adelante para que otros encaren ese tema ¿no es cierto? sin duda que hay que sentarse todos los partidos políticos de Uruguay para acordar en el primer año del gobierno un sistema que asegure estabilidad al Uruguay a partir de reformulación del EPS y ahí tenemos que sentarnos todos nosotros tenemos que apoyar esa mesa de integración de todos los partidos porque es un tema que no se puede solallar y tratarlo tenemos claro que hay que actuar en esa área tenemos claro que hay que convocar a todos los partidos porque todos han hablado de sí pero ninguno se ha comprometido y esa es una de las tareas importantes para el primer año con respecto al Consejo de Salario al tema del salario dos mensajes claros yo estoy de acuerdo con el Consejo de Salario plenamente fue lo que permitió al obrero recuperar su salario después de aquella crisis tremenda que vivimos en el 2002 y que el salario tenía dificultades inmensas y hubo un proceso importante de recuperación salarial nuestro grupo político yo integraba con el estado un sonista siempre estuvo de acuerdo con los consejos de salario lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que no podemos manejar una receta que valga para la capital como para todo el país no es lo mismo la realidad del interior o del interior o del interior de frontera con la capital es decir tenemos que saber ajustar el tema del Consejo de Salario en función de la localización del tamaño porque si no vamos a comprometer la estabilidad de las empresas de todo el país por no manejarlo diferencialmente creo que ese es un objetivo a trabajar ¿cierto? y por otro lado también vamos a tomar de las empresas